El inicio de esta leyenda urbana se remonta a la época republicana, cuando la ciudad de Río Bamba era alumbrada por rudimentarios faroles que apenas competían con la luz de las velas. La luna llena contemplaba el ambiente propicio para los aparecidos y cuentos tenebrosos. El protagonista de esta leyenda es Carlos, uno de los tantos bohemios que gustaba embriagarse en las cantinas y no desaprovechaba la oportunidad de tener un desliz. Una de aquellas noches de juerga, al dirigirse a la casa, se encontró con una extraña mujer vestida totalmente de negro y con una mantilla que le cubría el rostro, que le hizo señas para que le siguiera. Carlos, sin pensarlo dos veces, fue tras de la coqueta, a lo largo de varias callejuelas oscuras. Al llegar a la loma de Quito, el ebrio le dio alcance. «Bonita, ¿dónde me lleva?» dijo. Sin dar explicaciones, la mujer dio la vuelta y Carlos recibió uno de los impactos más grandes de su vida porque vio que la cara de aquella mujer era la de una calavera. De la impresión, Carlos cayó pesadamente sobre el suelo mientras invocaba a todos los santos. Logró levantarse y emprendió la carrera de regreso a su casa. Al llegar el hombre, encontró el refugio de su devota esposa, Josefina. Entendió que la visión fantasmagórica era el castigo por tantas infidelidades y desde entonces se dedicó sanamente a su hogar. Lo que Carlos nunca se enteró es que su esposa estuvo detrás del alma en pena. ¿Qué había sucedido? Después de muchas noches en vela, Josefina se armó de valor para castigar las continuas infidelidades de su cónyuge. Una vecina le consiguió darle un buen susto. Para el efecto, le presentó una careta de calavera y le recomendó vestirse de negro. Sin estar segura pero motivada por su amiga, la señora decidió hacerlo. Una noche oscura, se trajeó de negro y se puso la careta y se cubrió con un velo. Lo sucedido después, ustedes ya lo conocen. La loca viuda fue el remedio para los caballeros que abandonaban su hogar por una conquista galante. Los años pasaron y aún dicen que la loca viuda se aparece de vez en cuando en las noches. Lo escuchaste en Mundos Paralelos. Dale like y compártelo con tus contactos. También dale a guardar. Gracias. Gracias.